¡Buen día, amigos! ¿Cómo andan? ¡Nuevo día acá en Brasil! Nuevo video de Americando. Estamos en la ruta 101 a las afueras de Ubatuba. Y estamos en una zona que llueve mucho siempre. De hecho, recién nos fuimos de Ubatuba y le dicen al lugar Uba Lluva, por lluvia. Miren cómo está la ruta en este momento. Vemos mucha gente al costado de la ruta que camina, va en bicicleta, hace todo normal. Como si fuese que no llueve. Y a mí en cualquier momento va a venir un auto y me van a tirar todo el agua. Porque tenemos una ventadilla abierta. Hace mucho calor acá en Ubatuba. Y estamos yendo rumbo a una ciudad que nos dijeron y yo vi en fotos. Y me gustó. Me gustó mucho. Me llama Para Ti, cerca de Río de Janeiro. La idea es seguir subiendo por la ruta 101. Que es una ruta que comunica todos los pueblos y las ciudades que están en la costa atlántica brasileña. La ruta hacia Ubatuba es muy parecida a esta. Tiene del costado el océano atlántico y también la mata atlántica. Hermosa. Pero no mostramos mucho de Ubatuba acá en el canal. Lo mostramos por Instagram. Así que no dejen de seguirnos en Instagram. Porque ahí vamos subiendo cosas distintas a las que subimos acá en YouTube. Sería algo que me encanta. Y muchos me van a decir que no es peligroso. Pero a mí me gusta. Es manejar con lluvia. Me encanta. Me gusta estar adentro de Eros manejando. Obviamente tenés que tener más cuidado para manejar. Porque los frenos no responden de todo bien. Por eso nosotros en este momento estamos yendo a unos 47, 50 kilómetros por hora. Porque es un camino de montaña, de curvas. Siempre hay alguna curvita, alguna subida, alguna bajada. Y bueno, hay que tener cuidado. Pero me encanta manejar. Y más en esta ruta. Que es una ruta bien selvática. Bien verde. Acabamos de entrar al estado de Río de Janeiro. Increíble. Bueno, veníamos en la ruta andando todo bien. Hasta que vimos ahí un cartel que dice Trindade. Vamos a entrar a ver qué hay en Trindade. Un pueblo. Nos mandamos. Hoy vamos a ir a Paraty, pero ahora vamos a otro lugar. Vamos a ver qué hay en Trindade. Linda subida tiene en Trindade. ¿Cómo? ¿Tenés cartel? ¿Cómo está? ¿La subida? ¿Así es? Bueno. Es en curva. Y tiene muchos kilómetros de bajadas. Un montón que estamos bajando. Y estamos en primera. ¿Y lo raro que paran autos todo el tiempo? Porque no pueden subir. ¿Por qué no van a poder subir? No entiendo, no están tan subiendo. Porque acá no saben manejar. Yo qué sé. Aparte que en el costado está esa canalita ahí. Que me da un miedo que se vaya a Eropatel. La descoja de la chica. A ver, le voy a preguntar si todo bien. ¿Tú bien? ¿Ven? Dijo que sí, pero no parece muy convencida. La verdad que no esperaba que sea así. Esperaba un camino de tierra, pero bueno. Acá está viendo asfaltado, pero una subida tremenda. ¿Qué es esta? Ahora va a estar. Vamos a ver cómo cruza esta camioneta. A ver si nosotras podemos cruzar. A ver. No, parece que va. El tema es que hay en Trindade. Y no sé. Claro, porque nosotros venimos hasta acá. Vinimos hasta acá y... Oh, ese zoom, por favor. Vinimos hasta acá sinceramente sin saber qué hay en Trindade. Nos mandamos porque nos gusta este tema de decir. Bueno, vamos, a ver qué pinta. El tema es que si da cruzar ese río. O no. Y hay algo del otro lado que valga la pena. Me bajé acá para poder mostrarles un poco más esta playa. Miren qué hermosa es. Y tiene unas olas realmente gigantes. No vemos a nadie que esté metido. Porque se ve bastante picante. Disculpe, una pregunta. ¿Sabe qué hay en Trindade? ¿Qué hay? ¿Qué hay en Trindade? Es una villa. Ahí abajo, ¿no? Ah, ¿es eso que se ve allá? Sí. Ah, ¿y hay camping? ¿Es bonito o legal? Ah, bueno. Obrigado, gracias. Bueno, ahí le pregunté a un chico que estaba por acá si era bonito o trindade y dijo que sí. Muy tú legal. ¿Qué hacemos? Decidamos a la cuenta de uno. Yo iría. Ya está, estamos acá a ver. Vamos a liar el río. Esto es piedra que estoy pisando ahora. Sí, esto es piedra. Piedra, piedra. Bueno, prepárate para que se desacomode todo. ¿Qué pasó? Cuidado. La cara de concentración de José es lo más. Ah, mirá, acá hay como una piedra ahí. Miren, miren. Bien. Ay, sí. Ah. Bien. Yo no dudé un segundo en que eros iba a poder pasar eso. Vamos, es atracción delantera, papá. Cuidado. Es la puta que lo parió, no se puede desconsertar un segundo. De ver un montón de camionetas de turismo que van para Trindade. Así que debe estar bueno. Nuevo día acá en Trindade, Fer. Estamos acá en Trindade y ayer decidimos quedarnos adentro de eros y comer algo ahí y no salir porque estaba lloviendo bastante. Viste cuando llueve como que pinta bastante estar adentro de eros. Pero hoy está lindo el día. Nubladito. Allá está la playa. Hay mucha gente en la playa. ¿Vos fuiste a entrenar ahí? Sí, yo fui a entrenar a la playa. Un lugar hermoso con olas muy grandes. Pero vamos, que lo van a ver con sus propios ojos. Como ven atrás mío, el centro de Trindade, o Trinidad en realidad en español, es bastante chiquito. Debe tener una o dos cuadras. Pero acá los fines de semana se acumula bastante gente. Dicen que no es recomendable venir un fin de semana porque hay mucha cantidad de gente. Si te gusta la fiesta y la joda, creo que está bueno venir un fin de semana. También podés venir en transporte público. Vemos muchos colectivos que vienen desde Paraty, seguramente de Río Janeiro. Vienen acá, así que también podés venir sin auto. Y está bueno porque los lugares para dejar auto son complicados. Nosotros encontramos un lugar ahí con eros. Pero es la única calle que no se cobra estacionamiento. Y la única calle que se puede dejar un vehículo. Si no tenés que sí o sí pagar un lugar para dejarlo. Acá está el centro de Trinidad. Mucha gente buena onda, mucha gente festejando. Así que se nota la fiesta los fines de semana. Hoy está bastante tranquilo. Bastante lindo. Lindo para caminar, lindo para venir en familia y para conocer este lugar. Y vamos a ver qué atractivos hay para hacer acá. Uno es pasear por el centro que también veo que ofrecen muchos lugares para comer. Sí. También para comprarse recuerditos. Y también vemos que hay un parque nacional. ¿Vamos a verlo? ¿A ver qué onda? Sí, por favor. Quiero ir. ¿Para dónde queda? ¿Para allá? No sé, creo que para allá. Se complicó la caminata. Tenemos que cruzar este pedazo de agua. Por eso nos tuvimos que sacar las zapatillas. Para ir a una de las piscinas naturales, uno de los atractivos principales que hay en Trindade. Te queremos cruzar ahí, ¿eh? Vamos, rápido, me bajo el agua. Este momento. Vamos, vamos, vamos. Está profundo. Ah, está re profundo. Está re profundo. Esa hora nunca la hay que mirar el agua. Ah, no, está re profundo. Hay mucha corriente. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, cruzamos, bien. Ahora hay que esperar a que se nos saquen los pies para ponernos las zapatillas. Y ahora sí, otra vez con las zapatillas puestas, un poco mojadas, pero vamos a hacer la caminata. Es cortita esta, creo que mil metros de esto llegamos. Estamos haciendo uno de los atractivos principales de este lugar y también hay otro que es una cachoeira, pero que nos dijeron que no está señalizada y que no es tan fácil llegar. Entonces decidimos hacer esta y aparte se ve que está súper adaptada para el turismo porque hasta escaleras tiene. Ya me estoy cansando. Y bueno, acá hay que aprovechar y respirar mucho aire puro porque hay mucho verde. Y ahora me toca subir a mí. Con la cámara. Me encanta subir a cinta las piedras. Hay un cartel de entrada que te dice, cuidado que las piedras están resbalosas y es porque todo el tiempo viene bruma desde el mar. A ver esto, a ver. A la mierda. Voy a cambiar de mano. Ahí está, ya me agarré acá. Ahora sí. La parte más difícil me tocó a mí, ¿eh? Es filmar y subir. Y otra de las opciones para llegar acá más rápido es tomarte un barco desde ahí, que es a donde estábamos nosotros recién, que va todo por acá. De hecho, ahí se ve que hay uno. Y en cinco minutos más o menos llega a las piscinas naturales. Pero bueno, creemos que el camino está muy lindo para hacerlo caminando. Es mucho más recomendable. Pero el paseíto en barco, sí, quizás se te complica un poco más hacer la caminata. Es una buena opción también. Está muy ancha, ¿no? Sé que el video puede saltar, pero está muy ancha. Yo creo que ya se puede, ¿eh? Ahí. ¡No! No la pensaste, Fer. Fuiste de una. ¡Tengo el pie bajado! ¡No me mojé! ¡Ah, esa fe! Bueno, bien, por tu pie. ¡Sapamos un pie de cuatro! Otra vez nos adentramos a la selva. Para ir a la piscina natural a ver qué onda, ¿no? Ven, ahí está el mar. ¡Mil vértigo! ¡Mil mucho vértigo! ¿Qué vas a pasar? ¡Ay, no, no puedo! Es muy angustio. ¿Te caes yo primero? Ya llegamos, está ahí abajo. ¡Vamos, Fer! Ya bajamos, ya bajamos. El pie grande acá pusieron, mirá. Pero escuchá, lo que tiene este camino acá se puso complicado, es muy empinado y hay una pendiente bastante baja que para personas como yo con vértigo no está para nada bueno. ¡Qué hermosa idea venir a este lugar con zapatillas blancas! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Uff! ¡No, no, no! ¡No, lo que me espera de este lado! ¡Ay, José! ¡Casi, casi me caigo! Bueno, ¿lo llegamos o lo llegamos? No, la verdad es que nos quedamos mal. ¿Qué hay, Fer? ¿Hay una cobra? ¡Hay una cobra! Nos dijeron que tengan cuidado porque en la entrada de las piscinas naturales hay cobras. Y bueno, hay una ahí. Yo cuando me dijo que hay cobras pensé que nos cobraban entrada. Y yo le dije, ¿cuánto costa? Llegamos, Fer, a las piscinas naturales. Después de una ardua caminata, la verdad que no es tan fácil como parece. Pero llegamos a estas hermosas piscinas naturales. Nosotros no trajimos ni malla. Solamente hicimos la caminata. No, 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 no restaría meterse. Bueno, y ahora que estamos un poco más tranquilos les vamos a contar más acerca de Trindade. Todo empezó como un pueblo pesquero. Primero acá estaba la comunidad Kaisara. Y después se fue corriendo de boca en boca que había un tesoro escondido que es este lugar. Y empezaron a venir personas de distintas partes de Brasil. Específicamente empezaron a venir muchos hippies. Y de a poco este lugar entonces fue creciendo. Pero nos cuentan de que este lugar se decía que por las noches la gente no dormía. Dice que Trindade no duerme. ¿Por qué no duerme? No duerme porque dicen que venían muchas personas de fiesta acá. Entonces se quedaban toda la noche despiertos porque también consumían algunas sustancias. Y hacían que estén despiertos toda la noche. Pero después este lugar se fue poblando cada vez más. Y ahora hay casas. Bueno, es un pueblo... Hay posadas, hay hoteles para las personas. Porque también es algo muy familiar ahora. Claro, y vienen de un montón de partes de Brasil. Especialmente de Paraty. Que vienen combis como les habíamos contado al principio. Y también lo loco de este lugar que nos llamó muchísimo la atención es que hay un montón de cosas que te venden. Que tienen extraterrestres, duendes. Entonces nosotros preguntamos a las personas que viven acá por qué es que hay tantas cosas con respecto a ese tema. Y lo que nos cuentan es que muchos hippies venían a lugares escondidos de Trindade y terminaban flayando cosas. Entraban por un portal que era, estaban caminando por la mata atlántica y salían por otro pueblo que era Mina Gerais. O sea, como que se ve este lugar medio así como un lugar místico. Pero muchas personas que viven acá nos han contado de que eso también que dicen es porque estaban bajo los efectos de distintas sustancias. Ahora nos volvemos un barquito. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Bueno, llegamos a Eros después de ese viajecito en Lancha, la verdad que menos mal que vinimos en Lancha, Fer, eh. Sí, la verdad que estuvo muy divertido el paseo, estuvo muy bueno conocer este pueblo de Brasil. Y les vamos a decir a ustedes que si les gustó este video no dejen de darle me gusta, de suscribirse y de dejar en comentarios qué opinan de este lugar, si hay alguien presente que lo conozca y si no, si les gustaría conocerlo. Los vamos a estar leyendo en comentarios. Y nos vamos, nos vemos en el próximo video, seguramente estemos en Paraty en Brasil, seguimos recorriendo estos lugares hermosos en este país divino. Y no dejen de seguirnos en Instagram porque dentro de unos días tenemos unas noticias importantes que dar, así que todas noticias lindas, todas noticias hermosas, no se preocupen. Pero bueno, eso no dejen de seguirnos también ahí que vamos subiendo un poco más de actualidad de todo. Nos vemos amigos en el próximo video. ¡Gracias!